Bien, ¿usted sabe quién es el embajador de Maduro en Colombia? ¿Se ha estudiado esa hoja de vida? ¿Se sabe quién es ese sujeto? No, ¿sabe usted que no? Su silencio me hace pensar que no tenemos idea. No, 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 no sé quién es el embajador de Maduro en Colombia. Ayer presenciamos en el centro de Bogotá, en la casa de Nariño, que abre las puertas de la Plaza Nuñas, que llaman ellos, pero que ayer estuvo cerrada por cuenta de recibir al embajador de Nicolás Maduro en Colombia, el señor Félix Plasencia, que entregó cartas a Gustavo Petro, credenciales que lo certifican para ser el jefe embajador en nuestro país por parte de Venezuela. Averigüemos quién es y averigüemos su pasado y averigüemos sus condiciones para saber quién va a ser nuestro invitado como embajador de Venezuela en Colombia. Ya sabemos quién es el embajador colombiano en Venezuela. Apenas se ha posesionado y ha dado lugar a varios escándalos y a varios disparates, el señor Benedetti. Sí, averigüemos quién es este señor Plasencia, ¿no? Sí, señor. Félix Plasencia, doctor Fernando de Mar, fue embajador de Venezuela en China, estuvo varios años allá, fue ministro de Relaciones Exteriores, era el canciller antes de este nombramiento, ahora como embajador de Venezuela en Colombia, perdón, sí, sé que estudió en el extranjero y que también ha hecho, ha ocupado varios cargos en Venezuela con el gobierno de Maduro y de Chávez en temas diplomáticos y de comercio exterior. Este señor ha estado en el servicio diplomático venezolano desde Pérez, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este señor es egresado a la Universidad Central de Venezuela, tiene estudios internacionales, maestría en estudios europeos, tiene doble nacionalidad, es venezolano, es español y también, también estuvo en la época de Carlos Andrés Pérez como diplomático. Y de Rafael Caldera, si no estoy mal, también hizo embajador. De Rafael Caldera y de Carlos Andrés Pérez, bueno, vaya, tiene una larga y nutrida hoja de vida como diplomático. Desde 1991 es diplomático de Venezuela. En el gobierno de Caldera, en el 94, era embajador en Londres, era embajadora en Londres, y ahora en este gobierno de Nicolás Maduro, pues digo ahora que Maduro es presidentino Chávez, fue embajador de Venezuela en China, también. Bueno, si podemos averiguar algo de su pasado, de su pensamiento, de su punto de vista sobre la vida, sería interesante, porque, a ver... Gracias por ver el video.